Continuamos en la revista de la UNE y está con nosotros la diputada local de Morena, Magdalena Rosales. Magdalena, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto y un placer estar con el público de Zona Franca. Bienvenida. Bueno, dentro de la plataforma de Morena, ya como un partido que ha venido creciendo a pasos agigantados, Magdalena, viene una plataforma importante, una plataforma que se ofreció durante la campaña, es parte finalmente de la carta de presentación de las grandes promesas como proyecto político que hicieron a la ciudadanía y tiene que ver precisamente con adelgazar esos presupuestos que se vienen gastando muchas veces de manera corriente que sin salarios, que sin insumos, se viene haciendo un dispendio de recursos importantísimo y que no había hasta este momento alguien que lo parara. Es una demanda ciudadana 100%. La tomó Morena. Entonces nos pareció importante conocer cómo vienen preparando esa parte para Guanajuato en lo particular, donde, dicho sea de paso, 27, 28 años ya de gobierno de acción nacional, tiene ese gran detalle, el engrosamiento de la nómina, los altos salarios, la debida mediación de los presupuestos de gasto corriente y, pues bueno, quisiéramos conocer un poco más sobre lo que están preparando como grupo parlamentario. Bueno, nosotros el jueves pasado, en el Pleno, presentamos la Iniciativa de Austeridad Republicana y esto, la misma línea que marca la Cámara de Diputados a nivel federal, en donde también se presentó. Me parece que aquí en Guanajuato tiene sus particularidades porque, como dice este, esta larga trayectoria de un solo partido gobernando el estado de Guanajuato, tiene ese rasgo en donde los funcionarios se van acomodando y les gusta el confort y va aumentando ese confort. Y bueno, a mí me parece que han llegado a excesos tremendos en donde los sueldos se disparan y donde cada año aumenta el presupuesto en cuenta corriente, pero sobre todo de los altos funcionarios. Y yo quiero decirle al público que Morena no está pensando en disminuir el sueldo a ningún trabajador de base, a ningún empleado ni estatal, ni federal, ni municipal, porque sabemos que los salarios en promedio son de 5 o 6 mil pesos mensuales y realmente tenemos profesionistas de alto nivel que no pueden acceder a sueldos dignos, creo, para poder vivir con tranquilidad sin tener deudas, porque hoy día, pues, ¿qué trabajador no vive a base de crédito? Y por el otro lado, nosotros vemos que los sueldos van aumentándose y que hay un tabulador que autoriza que se suba el salario en los ayuntamientos, de los presidentes municipales, de los síndicos, de los regidores, que en el Congreso se presenta un tabulador, también una tabla, en donde también se autorizan aumentos salariales y donde los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo también están pensando ya en cuánto van a aumentar sus sueldos. Entonces, en la propuesta de la Ley de Austeridad, uno de los puntos principales es que se respete la Constitución y la Constitución de nuestro país desde el año 2009 marca que no puede haber un salario más alto que el del presidente de la República. Fíjense, en 2009 estábamos hablando de Calderón. Sin embargo, esto no se respetó, no se cuidó, no se hicieron leyes particulares sobre el tema, pero es constitucional. Aquel que gane más que el presidente de la República está cayendo en un acto anticonstitucional. Entonces, la ley que nosotros estamos proponiendo no es algo así como sorprendente, simplemente que se respete la ley en ese punto. Que se armonice con las directrices que ya se aprobaron a nivel federal. Digo, porque en ese supuesto, quiero entender, ¿a cual un ciudadano podría entonces interponer un amparo, no? Claro. Impugnando el salario que se está... Que es anticonstitucional que un diputado gane lo que gane. Si quieren, podemos dar cifras, ¿no? Pero digamos que en promedio son 120 mil pesos gana un diputado. Y ese es un sueldo estratosférico para lo que ganan los trabajadores en general. Pero si nosotros vemos el sueldo del gobernador, estos son, digamos, montos muy formales, pero bueno, ahí van otras cosas, ¿no? Entonces, 150 mil pesos, si él se mantiene con 150 mil pesos, sería anticonstitucional. Y si él se sube más el sueldo, está faltando a un principio de lo más básico de la Constitución de nuestro país. Y si vemos al procurador de justicia, o si vemos al aparato judicial, pues vemos que también hay sueldos muy altos. Entonces, esto es uno de los elementos que tiene la Ley de Austeridad Republicana. Pero no solamente eso, porque además de los sueldos altos, altísimos, están todas las prerrogativas que se ofrecen a estos funcionarios. Y digo se ofrecen, porque cuando uno llega a la cámara y le dicen, te vamos a comprar un automóvil nuevo, y uno dice, ¿por qué? O si le dicen, y te vamos a pagar tu seguro médico de gastos mayores. O sea, yo trabajaba antes de estar aquí en el Congreso, estaba yo trabajando en una institución de salud, y por supuesto que tenía yo mi seguro, pero yo lo pagaba con mi sueldo. Claro. Lo más normal. Es una deducción. Yo quiero tener seguro, seguro de vida. Entonces, imagínense ustedes lo que va sumando un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida, un seguro de trabajo, y si además tengo bonos por no sé qué, ya no sé ni por qué tenemos bonos, ¿no? Pero hay bonos y más bonos, y entonces llega uno a percibir en un año, más de un millón, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendría que trabajar un ciudadano para obtener eso? Que nosotros, o que los funcionarios públicos, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo, como Judicial, como los tres niveles de gobierno, o sea, tenemos una erogación impresionante. Otro artículo, precisamente, de la Ley de Austeridad, nos dice que todo esto debe ser utilizado para la educación, para la salud y para proyectos productivos. No hablamos solamente de programas sociales. Estamos hablando que para que un Estado se desarrolle, tiene que invertir primero en educación. Un Estado culto, un Estado que se le promueva ese aspecto tan importante de educación, es un pueblo que se va a desarrollar. Así es. Pero si además le garantizamos la salud, porque, miren, de verdad el seguro popular, decimos ni es seguro ni es popular, porque la gente más humilde de nuestro Estado da gracias, ¿no? Gracias porque me atendieron en la Secretaría de Salud, en el hospital. Bueno, es que es la obligación del Estado, ¿no? Pero cómo me atienden, ¿no? Entonces, mi póliza cubre hasta esto. Pero si te pasas de eso, pues ya no, ya... Ya hay que pagarlo. Pierdes la vida, ¿no? Déjame preguntarte, los alcances que tiene esta Ley de Austeridad, ¿aplica para el Congreso, para el Poder Ejecutivo? ¿Hasta dónde alcanza esta iniciativa para poder más o menos vislumbrar de qué tamaño va a ser ese ahorro que va a poder destinarse a estas partidas? Claro, es el Poder Ejecutivo, es decir, desde el gobernador, sus secretarios y sus directores. Ok, lo que son primero, segundo y tercer nivel, ¿no? Sí. Después tenemos al Poder Legislativo, que serían los diputados y también serían los funcionarios de esa Casa del Pueblo, que cuando yo llevo a un invitado a la Casa del Pueblo, oye, ¿qué cazota tiene el pueblo de Guanajuato, ¿no? Con 780 millones que costó esa cazota. Yo soy muy crítica, perdón, pero la verdad... Creo que te quedaste corta, son un poco unos 100 millones más quizás. Pues, mira, yo estoy ahorita haciendo una cuenta del mantenimiento de la Casa del Pueblo, porque una cosa es lo que se invirtió, yo el dato que tengo son 780 millones, más o menos, pero que se presupuesto en 160 millones, más o menos, ¿no? Entonces, imagínense cuántos cientos se ha aumentado. Te cambias a una casa más grande, se aumenta también el costo de mantenimiento. El mantenimiento, ¿no? Es bello. ¿Quién puede decir que no es una obra arquitectónica bella? Que invade el espacio natural. Dicho sea de paso. Que rompe ese ecosistema. Pero, bueno, yo creo que eso del desarrollo sustentable tiene que ser una palabra de este gobierno y tiene que ser realmente contemplado. Es el desarrollo sustentable. ¿Cuánto voy a dañar a los ecosistemas naturales? ¿Y por qué? ¿Qué voy a obtener? Entonces, el mantenimiento de esta casa, pues, imagínense esos tremendos vitrales, ¿no? Esta cantidad de... Para lavar esos vidrios. Yo no sé, yo creo que más de un millón de pesos al año, ¿no? Porque lavarlos, este... Y son espacios muy, muy grandes. Son espacios no necesarios, me parece. ¿No? Entonces, esto implica que se vaya aumentando el gasto de legislativo. Y yo creo que... Yo creo que si bajáramos el 30% del presupuesto de la administración, sería un ahorro impresionante. Pero decíamos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, además tenemos todos los funcionarios que están dentro del Congreso. Nequías operativas. La parte administrativa, ¿no? Que hay sueldos muy altos también. y el Poder Judicial. Correcto. O sea, empezando desde el Procurador. Y estos mandos, ¿no? Yo creo que son tres niveles realmente los que se benefician del presupuesto del Estado. Desde los magistrados, magistrados, jueces. Exactamente. ¿Qué es lo que te... ¿Qué reacción has tenido tú de tus compañeros legisladores? Digo, no es un tema fácil, hay que cabildearlo y cabildearlo mucho. Pero yo te diría, no sé si lo has platicado ya con algunos diputados de Acción Nacional, alguno de quizás del PRD, alguno del Partido Verde. ¿Has tenido oportunidad de platicarlo con los demás? Yo, en este momento, lo que he observado es un poco una cara de sorpresa. Porque, porque a fin de cuentas, a mí me toca. También, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú decir que te bajen el sueldo? ¿O cómo puedes tú decir que no te den seguro? o que no te den el celular, ¿no? Me da su, por favor, sus datos para traerle su celular. No, pues no lo quiero, gracias, ¿no? ¿Cuánto voy a erogar en esta parte también de gastos de celular? Yo puedo pagar mi celular y con el sueldazo, ¿cómo no lo voy a pagar? Entonces, yo lo que he visto es una cara de sorpresa. Sí. Realmente, no he visto un rechazo, ¿no? Simplemente, hay cortesía. Ok. Pero, pero sí, un poco sorprendidos cuando se presentó, no hubo algún comentario de algún diputado que me dijo, bueno, es que el presupuesto del Estado es más pequeño de lo que usted está planteando, pero yo digo, bueno, es que el presupuesto tiene que alcanzar para casi seis millones de habitantes. ¿Cuánto le tocaría del presupuesto a esos seis millones de habitantes? y no le alcanza. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué tenemos un 44% de la población en pobreza en el Estado de Guanajuato? Sí. Y un 4.4% en extrema pobreza. Entonces, yo creo que si ganamos eso, vivimos en ese palacio y vivimos en Noruega, en Suecia, pues está bien, a lo mejor, ¿no? Porque los ingresos de esos países son muy altos. Pero si vivimos en Guanajuato y hay una descompensación tan grande en lo que ganan unos y lo que ganan otros, ¿no? Y decir, es que hay extrema pobreza en Guanajuato, ¿cómo? Si dicen que los proyectos productivos aquí llegan y que las empresas internacionales invierten y que el crecimiento económico es de los mejores del país. ¿Por qué no se refleja? Entonces, dice uno, qué extraño. Sí. Entonces, yo no tendría esas colonias. Afortunadamente, Morena, yo creo que soy una persona que emana de Morena desde abajo. Aunque yo tengo un trabajo en el Issste, mi trabajo en Morena ha sido de voluntaria, de caminar y caminar, y caminar por las zonas rurales y caminar por los barrios marginales urbanos. Y uno dice, no puedo creer que en 30 años, en esta colonia, no le hayan puesto un poquito de grava, de algo, para que la gente no se llene hasta la mitad de la pierna de lodo para salir a su trabajo. No puedo creerlo. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo es esta ostentación de las autoridades y que se acomodan? Le digo, el confort, ¿quién no se acomoda a lo bueno? Rápido, ¿no? Nadie le dice que no es bueno. Entonces, ya no miramos lo que está pasando realmente en nuestro estado. Y entonces, estas colonias que pasan años y que tienen, ¿cuántos años tiene esta colonia? 30 años. 30 años, ¿así? ¿Cómo es posible que no hayan mirado esta parte? Esta es la cuestión de los tiempos, Magdalena. Es importante porque ya prácticamente estamos entrando a la recta final del 2018. Se está preparando el presupuesto del 2019. Entiendo que ya está muy avanzado por lo menos el presupuesto del Congreso y ahí pues ya prácticamente pasó sin modificaciones. ¿Estás proyectando esto para que se active ya? ¿Para que de alguna manera empiece a introducirse para el presupuesto del 2019? ¿O estarás trabajándolo para activarlo por lo menos en 2020 en el presupuesto que viene? Yo creo que no. Yo creo que se tiene que activar ya. Si bien pasó la propuesta del Poder Legislativo, es solamente una propuesta y pasa porque nosotros somos minoría. No pasa lo que pasa en San Lázaro. Aquí somos minoría y pueden que voten en contra de nosotros pero hay cosas que no las pueden votar en contra porque es anticonstitucional como los sueldos y hay otras cosas que vendrán desde nivel federal que se tendrán que modificar y yo digo bueno, este presupuesto que se aprueba para el Poder Legislativo es una propuesta pero lo tiene que valorar el Poder Ejecutivo tiene que el gobernador presentar su ley de egresos y en ese momento también lo vamos a discutir y lo vamos a poner en la mesa. Aquí digamos el planteamiento es, a ver, determe tantito esa propuesta de egresos, hay que insertar la ley de austeridad republicana para en virtud de esta calcular el presupuesto, ¿no? Sería lo lógico. Sí, mire, por ejemplo, ahorita está en la discusión de estos vehículos nuevos que se le van a dar a cada uno de los diputados que están en junta de gobierno. O sea, todavía está por discutirse. O sea, esto representaría más o menos entre 8 y 12 millones de pesos. Imagínense ustedes para el vehículo de los diputados. Todavía está por aprobarse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que seguiremos poniendo el punto en la I. No, fíjense que no, que esto es incorrecto y esto también. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar callados. Hay cosas que continuarán pese a la oposición que nosotros tengamos. De acuerdo. Pero habrá cuestiones que tendrán que aprobar porque son constitucionales, simplemente. Correcto. Estarán muy pendientes porque entonces eso es a lo que se aspira finalmente que esta ley de austeridad republicana ya entre antes de que se aprueben estos presupuestos porque si no estarían ahí prácticamente cayendo en una paradoja entre una legislación y una reglamentaria y otra. Esta parte es importante. Creo que al final se trata de armonizar con el Congreso de la Unión. Son modificaciones que se están realizando que ya se han aprobado. Entonces, estaremos esperando la discusión sobre el tema. Esta ley, entiendo, ya la presentaron en la sesión, en el Pleno. ¿Pasa a comisión? Ya se radicó en la Comisión de Hacienda. No estoy yo en la Comisión de Hacienda en ninguno de los cargos que hay, pero soy miembro permanente de la Comisión de Hacienda. Es como una encomienda que Morena me ha dado y que yo acepto con mucho gusto y estar pendiente de lo que está ocurriendo. ¿Cuándo se estará discutiendo en la Comisión? ¿Cuándo prevén? Yo creo que probablemente el próximo lunes. Correcto. Muy bien. Pues para estar pendiente, es parte finalmente de la dinámica que tiene el Congreso en este momento. Varios temas se están cruzando. Yo creo que hay muchos temas también que se nos quedan en el tintero, pero si le parece, por lo pronto he dejado muy en claro la importancia de que ya entre esto a discusión para que se pueda discutir el presupuesto. Sería una paradoja y completa, repito, el hecho de discutir el presupuesto, aprobarlo si todavía no se armoniza lo que tiene que ver con la ley de austeridad. Y creo que es una parte importante que hay que empezar a discutir. Por lo pronto, los demás temas, si le parece, lo dejamos para la próxima. Está usted invitada de manera permanente de la revista de la UNA y seguimos observando lo que ocurra el próximo lunes y en las demás comisiones, si le parece. Pues muchas gracias a Zona Franca, a ustedes que nos están escuchando y creo que esta mirada que están poniendo a Morena y lo que hace, creo que somos muy novatos, pero que tenemos mucho corazón y sabemos lo que la gente quiere. Nosotros somos representantes del pueblo de Guanajuato, no somos cualquier cosa. Entonces, tenemos que estar pendientes de qué es lo que las aspiraciones de esta población que ansía haya justicia, ¿no? Y que esta injusticia de esta disparidad en los presupuestos y en el destino de ellos tiene que ser atendido por alguien y queremos que Morena lo sea. Correcto. Don Magdalena Rosales, muchas gracias por venir. Diputada local por Morena. Es de los nuevos cuadros que están en este momento en el Poder Legislativo y pues bueno, por lo pronto ya con la ley de austeridad republicana una propuesta que entró en la sesión del Pleno estará discutiéndose en comisión y por supuesto estaremos muy pendientes. Muchas gracias, diputada. Gracias a ustedes. Y vamos a un corte y regresamos.